Música Todavía no me han dicho nada Supuestamente ha estado amenazando a la familia Que iba a seguir matándonos a todos Todavía no me han dicho nada Ficar está ayudándonos en eso Me dijo que anda buscando a la gente para ayudarnos ¿Temos ustedes por su vida? ¿No manejo otra? ¿Cómo? ¿Temos ustedes por su vida? Pues claro, yo tengo por la mía Porque tengo tres hijos que tengo que atender Y dejó un niño chiquito de dos años Que el niño me ha quedado frustrado La mamá me dice Que mami a mí me van a matar también Eso no puede ser así ¿Responsabilizan ustedes a Henry? ¿Si le pasa algo? Pues claro, claro que sí El único responsable es él Porque es el que anda suelto y está amenazando a la familia Mariel Ibas Ahora Pienso que lo están buscando Pero Espero que lo encuentren Yo le hago un llamado a las autoridades Que pongan más atención buscando a Henry Porque Henry anda por aquí Henry no se ha ido de aquí Henry tanto va a su casa de noche Como pasa por aquí Como anda en el motor Como estuvo en el cementerio Encontró una bóveda Por todos los lados Que lo busquen más Para que lo encuentren No 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 Que lo encuentre No Gracias por ver el video.